¡Musipaches! ¡Libreta! ¿Qué estás haciendo, Mimi? ¿Eh, Mimi? Dibujo un cómic de un super mapache. ¡Ah! ¿Un cómic? Sí, claro. Es una historia con dibujos. ¡Oh, la, la! ¿Sabía que eras mi chica, Mimi? Mira, ya estoy terminando. ¡Abran paso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi cómic! Ya había trabajado mucho en él. Lo siento, Mimi. No fue mi intención. Mimi, no te enojes. Vamos a levantar todo. ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Ay! 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 Pero todavía me falta una página. ¡Oh! ¡Aquí está la página! ¡Ja, ja, ja! ¿Y si todas mis páginas vuelven a salir volando? Mimi, tenemos que unir todas las páginas para hacer una buena libreta. ¿Libreta? ¿Eh? ¡Wow! ¡Listo! Una libreta. ¡Ah! ¡Genial! ¡Sí, sí! ¡Está increíble! ¡Hay muchas páginas juntas! Jamás pensé que se pudiera hacer un cómic con una libreta. ¡Qué gran idea, Faf! Me gustaría saber cómo podemos jugar. Hmm, tenemos que averiguar. ¡Do, re, mi, fa, sol, la, si! ¡Los mapaches cantamos así! ¡Sí, sí, sí! Una libreta es lo mejor. Refleja el brillo en tu interior. Al dibujar. Al dibujar. Te hará vibrar. Magia en acción. Se siente en la libreta. En cada página un milagro surge dicha. Pasión de la imaginación. En cada trazo siempre hay emoción. Libre. Me siento al dibujar. Hoy mi libreta voy a usar. Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Una libreta es lo mejor. Refleja el brillo en tu interior. Al dibujar. Al dibujar. Al dibujar. Al dibujar. Te hará vibrar. Magia en acción. Se siente en la libreta. En cada página un milagro surge dicha. Pasión de la imaginación. En cada trazo siempre hay emoción. Magia en acción. Se siente en la libreta. En cada página un milagro surge dicha. Pasión de la imaginación. En cada trazo siempre hay emoción. Y entonces el super mapache abrió sus super alas y voló muy alto. El fin. Fue realmente interesante. Oye, hiciste un cómic realmente genial, Mimi. Sí. Si Fafito no me hubiera hecho una libreta, me habría quedado con un montón de páginas sueltas. Sí. Las libretas son super geniales. Faf, enséñame cómo hacer una libreta. Escribiré mis secretos en ella. A mí también. Y a mí. Y yo quiero que la mía sea la más grande. Sí. Sí, claro, bebé Sissi. También puedo hacerte una. En serio. Me fascina. Increíble. Será para mis ideas. Listo. ¡Oh, la, la! Es muy hermosa. Es muy práctica. Aquí voy a escribir todo. Es en serio. Sí. El super mapache está volando con sus super alas. ¡Hurra! Esta libreta me llevará muy alto. Con esa libreta eres super zo. Mapaches y melodías. La receta de la alegría. Libreta. 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 CC por Antarctica Films Argentina